El día después de la tormenta, el norte del Valle de México bajó el agua por desbordamiento de ríos en Naucalpan. ¿Cómo amaneció la zona? Le vamos a contar. Combi inundada. Se quiso aventar y mira ya el nivel de agua donde le llegó. En contraste, fuentes se convierten en albercas para aguantar el calor en Zacatecas, ya verá. Le pasa a celebridades, pero nos puede pasar a todas y todos. No podemos alterar fotografías y compartirlas. Es un delito y está castigado en la ley. Hoy, la segunda parte de nuestro especial sobre deepfake. Podríamos considerarlo una violación a la intimidad sexual. Y no hubo plagio. Juez determina que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel sí es de su autoría. Hoy la UNAM celebra el Día Mundial contra la falsificación y piratería. Fuego al norte del continente. Son cientos los incendios activos en Canadá, miles de hectáreas y personas afectadas. Y la mala calidad del aire abarca un perímetro que llega hasta Washington, D.C. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Ya son las 2 de la tarde. Llegó el momento de vernos, de la comida también, de convivir a través de este cristal. Gracias por estar con nosotros. Permítanos acompañarles. Y como siempre le digo, ya hizo la comida, ya está comiendo, está comiendo en algún lugar público. Donde sea que nos estén sintonizando, muchísimas gracias por estar en el 3.1 de Imagen Televisión. Y recuerde que también le estamos esperando, no solo a través de este cristal, sino en nuestras redes sociales. Ahí estamos muy activos, esperando sus participaciones, sus comentarios acerca de la información que aquí le vamos presentando. Y hoy, este jueves antes a la de fin de semana, vamos a iniciar con información que se generó ayer por la tarde. Vaya que se nos cayó el cielo, ¿no? La intensa lluvia provocó inundaciones, caos, no solo aquí en la capital del país, también en el Estado de México. Vea nada más cómo nos fue. ¿Se encuentra el del olivar? ¡Oh, Dios mío! Pero ahí está mi camioneta, esa es una. Kombi inundada. Se quiso aventar y mira ya el nivel de agua a donde le llegó. Las imágenes hablan por sí solas, son impresionantes y vamos a ver ahora el recuento de los daños. ¿Qué afectaciones dejó este aguacero en Naucalpan? Vecinos del fraccionamiento Alcanfores nos platican. Una tormenta con granizo y demás y se rompió el dique del fondo porque las colonias detrás tiraron mucha basura. Y se tapó totalmente el ducto, tiró el dique y se vino como avalancha el agua, brincó todas las bardas, se llevó coches, empezó a reventar cristales, tuvieron que correr a llevarse a perros. La fuerte y repentina lluvia no permitió que vecinos del fraccionamiento Alcanfores en Naucalpan pusieran a salvo sus muebles. Algunos solo alcanzaron a mover sus autos tras romperse un borde de uno de los ríos de la zona. Como a las cinco o seis de la tarde empezó a llover y a las dos horas se vino el río de acá arriba y empezó a subir el agua. El agua alcanzó dos metros de altura y aunque muchas casas ya subieron sus bardas desde la última inundación, en esta ocasión la sobrepasó. Ahí está la marca del nivel que alcanzó el agua dentro de mi domicilio, se perdieron sala, comedor, cocina, baños, estufa, recámaras. Dejaron toda la basura ahí, entonces esa basura hizo una presa y esa presa cuando crece el agua, pues con la fuerza se viene todo. En este fraccionamiento las autoridades contemplan que hay 30 viviendas afectadas y por lo menos 70 en la colonia Alceblanco por el desbordamiento de ríos sin que se contemple entubarlos. Para Imagen con información de María de los Ángeles Velasco. Imagínense, ayer no era muy alto el porcentaje de probabilidad de que se presentaran lluvias y así nos fue. Hoy también es más bajo incluso que ayer, pero pues ya no sabemos, hay que tomar las precauciones de todas maneras. Vamos a otros temas, mire, detuvieron a los asesinos de una mujer, a estos feminicidas que viajaban. Ella viajaba en un autobús, en un microbus en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. De acuerdo con el chofer, un hombre llegó, se subió a la unidad de transporte público, saca un arma de fuego y le dispara de manera directa a esta mujer. Después huyó este sujeto en una motocicleta color negro, donde otra persona ya lo esperaba. Sin embargo, fueron capturados y se les aseguró el arma y la moto. Mientras tanto, alterar fotografías y compartirlas con intenciones sexuales es uno de los malos usos que se le ha dado al deepfake. Esto también es un delito, ¿eh? ¿Tiene castigo? Esta es la segunda parte del trabajo especial que realizó mi compañera Brenda Salas. El alcance de las herramientas para crear un deepfake hace que este tipo de contenido sea más común. Desgraciadamente, no siempre se tienen buenas intenciones. Temente, esto causó molestia en la española, quien emitió un mensaje en sus redes. Otro caso es el de la periodista Joanna Villalobos, quien señaló que con inteligencia artificial le quitaron la ropa. Al final de su post, Joanna Villalobos mencionó que lamentablemente no puede hacer nada al respecto. En México se llama violencia digital y sí, podría ser castigado. ¿Es violencia digital? Sí. Podríamos considerarlo una violación a la intimidad sexual. En el momento están utilizando las fotografías con fines de explotación sexual en Internet. Sí, pero también puede ser considerado en tema de trata. Y es que el 96% de los videos creados con inteligencia artificial tiene contenido pornográfico. Y casi en su totalidad, las víctimas son mujeres. El hecho de que pase en el espacio virtual no significa que no esté existiendo o que no se puede equiparar, por ejemplo, a otros delitos como en ámbito civil. Aunque el término tip-fake no está literalmente expreso en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el artículo 199 octis del Código Penal Federal sí menciona el delito de violación a la intimidad sexual y lo comete quien videograve, audiograve, fotografíe, imprima o elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. Estas conductas pueden ser sancionadas con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1.000 humas, que al día de hoy equivale entre 51.000 y 103.000 pesos, aun cuando el contenido íntimo sexual que se divulgue, comparta, distribuya o publique, no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos. Las mujeres y las infancias son los grupos más propensos a vivir este tipo de violencia. Cuando estés lista, alza la voz. Y más adelante, Moisés es el primer exintegrante de la Iglesia de la Luz del Mundo en denunciar los abusos por parte de Samuel Joaquín Flores, el papá de Joaquín Nazón, el líder de la secta que está preso actualmente en Estados Unidos. Y en unos minutos vamos a platicar aquí con él. Pero antes, vayamos a Oaxaca, porque, mire, maestros de la sección 22 de la CENTE han comenzado un paro. No nos vamos a Oaxaca, ¿eh? Es aquí en la Ciudad de México donde tienen el paro, pero Jesús, José de Jesús de Cortés, tú nos tienes los detalles. En este caso sí vamos a Oaxaca, pero la manifestación, déjeme decirle que la CENTE también está presente aquí en la Ciudad de México. Ayer tuvieron detenido el tráfico totalmente en Avenida Universidad, por ahí, ¿qué le puedo decir?, a la altura de Río Churubusco, más o menos está una plaza comercial, ahí están las oficinas de la CET. Y ayer fue un total caos aquí en la Ciudad de México por esa manifestación. Hoy se mantiene, ¿eh? Si va usted a circular por esos rumbos, de verdad mejor tome otra vía, una vía alterna, porque no le conviene para nada estar ahí dos horas detenido, en el tráfico detenida. Vámonos, sí, en esta ocasión a Oaxaca. José de Jesús Cortés, te saludo con gusto. Cristal, muy buenas tardes. Yo te informo desde la terminal de autobuses ADO que mantienen tomada a los maestros desde las 9 de la mañana de este jueves como parte de sus acciones del paro de 72 horas que comenzó el día de ayer y que también dejó a más de un millón de estudiantes oaxaqueños sin clases. Otro grupo de maestros mantiene tomado en este momento la caseta de cobro de San Pablo Huitzo, donde permiten el paso libre a los automovilistas sin el cobro del peaje. Otro grupo de profesores también se trasladó al Congreso del Estado para tomarlo por segundo día consecutivo. Como parte de estas acciones, se mantiene bloqueada también la zona comercial conocida como la Macroplaza, donde se ubican restaurantes y tiendas transnacionales. Estas acciones las comenzaron los maestros para presionar al gobierno estatal y federal y de respuestas satisfactorias a su pliego petitorio de demandas que consta de 50 puntos, entre los que destaca la abrogación de la reforma educativa y la implementación del plan para la transformación educativa de Oaxaca y también la contratación inmediata de normalistas. Este es el reporte desde Oaxaca. Muy buenas tardes. Mismo que te agradecemos, buena tarde también para ti y como ya le comentaba, atención porque aquí en la Ciudad de México también hay manifestaciones por parte de la CENTE y tienen detenida Avenida Universidad ahí a la altura de Río Churubusco. Vamos a otros temas. Recuerda este momento de la política nacional. Vea nada más. Que le robé a la presidencia. Sí le robé, sí le robé, sí le robé. Poquito porque estaba bien pobre. Pero lo que con esta mano me robaba, con esta mano se lo daba a los pobres compañeros. Claro, es la Jean el que robó, pero poquito y lo recordamos porque fue detenido en Nayarit. Hilario N., quien quiso ser gobernador en ese estado en 2017, fue acusado de agresiones, allanamiento de morada y daños tras agredir a su expareja y amenazar a una mujer policía. ¿Será que va a tener la misma suerte de hace siete meses cuando logró, recordemos, no pisar la cárcel por el desvío de más de 12 millones de pesos? La detención fue un hecho independiente de los hechos por los cuales está ya sujeto a proceso. Esto fue por un allanamiento de un domicilio, un allanamiento de un domicilio y amenazas, amenazas que depeó sobre un miembro de la corporación policía con una mujer. Entonces por ello fue detenido. Así las cosas con este personaje de la política, pero vamos a ver cómo es el reflejo de nuestro México a través de sus estados. Vinculan a proceso a José Abelino C., acusado como presunto responsable de iniciar el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 muertos el pasado 27 de marzo. Es el segundo migrante venezolano, señalado en este caso, junto a cuatro funcionarios del Instituto Nacional de Migración y un guardia. El juez dio un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones. En Sonora, la Fiscalía confirmó 10 muertes por fentanilo ocurridas entre finales de 2020 y lo que va de 2023. Este es el estado donde han ocurrido más decomisos de esa droga. Autoridades también alertan sobre la alta incidencia de adicción a la metanfetamina. En Michoacán, detienen a Carlos Miguel N., alias El Abulón, uno de los objetivos prioritarios y principal generador de violencia en Colima. Este sujeto era líder y operador del grupo delictivo Los Mezcales, que se formó tras la ruptura con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en Veracruz, fue liberada la jueza Angélica Sánchez, detenida el lunes en Jalapa por ordenar la liberación de ITLN, alias El Compa Playa, acusado del asesinato del diputado priista Juan Carlos Molina en 2019. Esto es en México, pero ¿qué está sucediendo alrededor del mundo? Platícanos, llévanos de viaje, mi querido Irán. Gracias, mi querida Cris. ¿Cómo están? Excelente tarde. Así es, vénganse para acá, porque aquí vamos a iniciar el viaje por la información internacional. Así que abróchense los cinturones. Bueno, continuamos con este viaje por la información internacional. Vamos a pasar a otras cosas. De Francia nos vamos ahora a Ucrania. Allá agotados y débiles, así describieron ya los rescatistas, a los evacuados en la región de Kersón, inundada tras este ataque a la presa Novakoyovska. Aquí le contábamos el día de ayer. Para quienes aún no pueden abandonar su hogar, voluntarios reparten comida y alimentos a través de drones. Esto ocurre en Ucrania. Ya lo decíamos, otro de las consecuencias de esta guerra que se está viviendo en aquel país. Muy bien, y tenemos que hacer una escala muy breve ahora en Hawái, porque estas son las imágenes en vivo del volcán Quilagüe. La actividad volcánica y la alerta continúan. Sin embargo, autoridades locales informaron que las erupciones bajaron de intensidad este jueves, descartando afortunadamente riesgos para la población. Pero otro de los volcanes del mundo que anda con todo, muy activo el volcán Quilagüe allá en Hawái. Y en la última parada de este viaje internacional vamos a aterrizar en Nueva York, porque allá van a subastar el rubí más grande y valioso de todo el mundo por... Adivinen cuánto. Échenle. Más de 600 millones de pesos. O sea que si a ustedes les sobran 600 milloncitos de pesos en la cartera, podrían ser los próximos dueños de este diamante. Está impresionante. Ahí lo están viendo en la pantalla. La verdad es que sí está muy bonito. La estrella de Fura de 55 quilates se extrajo en Mozambique apenas en julio del año pasado y ya va a ser subastado allá en Nueva York. Imagínate, mi Cris, cómo se te vería con ese vestido rosa. Ay, imagínate. Me quedaría perfecto. Me combina. Nos combina a los dos. No te hagas. Mira, nos venimos igual. Oye, pero estaba viendo los videos y radia como una fluorescencia, no sé, en el mismo color de la... Igual, haz de cuenta. Rosagantes, igual que nosotros. Rosagantes, nosotros. Es impresionante, pero pues ¿a quién le sobran esos milloncitos de pesos? Pues sí, seguramente a uno que otro, ¿eh? Yo creo que sí va a haber varios compradores. Se va a alcanzar, yo creo, el récord, algún récord, ¿no? A ver si lo rompen, sí es cierto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues ahí... Esperemos. Si alguien no sabe qué regalarnos de cumpleaños, pues miren que se mochen con el diamante. ¿Tu fecha? ¿Cuándo es tu fecha? Ya, pues ya casi. Ya casi. ¡Ay, ya! Viene, qué día, dinos. Ahí, al señor productor, le hablan. Sí. 22 de junio. 22 de junio, hijo, le vayan juntando a los millones, compañeros, a ver si nos alcanza. Hágase la vaquita, malhecho, hazte una tanda para el diamante. Saquen las tandas, las cundinas, dicen, al norte de la república. ¿La qué? Cundinas, les llaman a las tandas. ¿Las cundinas? Sí. ¿A poco? ¿Qué tal? Siempre se aprende algo nuevo. Gracias, Iram. Gracias, Cris, cuídense mucho. Ah, qué difícil. Al regresar de la pausa, ¿qué pasa con el transporte público en Tizayuca, Hidalgo? Ya se restableció el servicio, ¿será? Le platicaremos en unos minutos, así que no le cambie. La inseguridad en Tizayuca, Hidalgo, ha paralizado a sus habitantes. La situación es tal que escuelas y medios de transporte suspendieron actividades. Vamos contigo, Paulette Hernández. Hola, Cristal, buenas tardes, te saludo. Me encuentro aquí en el municipio de Tizayuca, en el estado de Hidalgo, donde el servicio de transporte público se encuentra totalmente suspendido. Esto a decisión de alrededor de 700 operadores de estas unidades, que bueno, tras el temor que han experimentado estos días, tras el asesinato de uno de sus compañeros de la ruta 121, por sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta, pues han decidido suspender el servicio. En respecto a las escuelas, comentarte que son alrededor de 143 los planteles, tanto públicos como privados, de los diferentes niveles, tanto básica, media superior y superior, que han cancelado clases. Esto como una medida de precaución y además, pues, debido a que no hay ningún medio de transporte que traslade a los alumnos. Estuvimos platicando con algunos de los vecinos y esto fue lo que nos comentaron. Este es un paradero de taxis que ahorita no hay servicio. Yo creo que por el mismo problema ya suspendieron el servicio. Hasta el momento, los operadores del transporte público no han dado a conocer cuándo será que renaudarán su servicio. De acuerdo con el Ayuntamiento Municipal, son alrededor de 369 las combis y 500 los taxis que han suspendido actividades. Los choferes piden a las autoridades seguridad para poder reanudar su trabajo con tranquilidad. Te agradecemos, Paulette. Muy buenas tardes. Vamos a la pausa y regresamos con más. Y justamente para conmemorar este día, en Filipinas, centros de voluntarios y trabajadores del gobierno se reunieron este jueves para recoger basura en la costa de la bahía de Manila. Tan solo en dos horas llenaron cerca de 200 sacos de basura. Y es que esta bahía conecta con el río Pásin, uno de los más contaminados del mundo. Se estima que contribuye al 6% de los desechos plásticos oceánicos del mundo. Y en la ráfaga de hoy, los océanos absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos anualmente, ayudándonos a mitigar los efectos del calentamiento global. Y en el pronóstico del tiempo, las lluvias van a continuar en gran parte del país, noreste, oriente, centro, sur y sureste, incluyendo el Valle de México, pero con un poquito menor de intensidad comparado con lo de ayer. Las más fuertes se esperan en Chiapas, Oaxacas y Puebla. En cuanto a las temperaturas, mañana se esperan 40 grados en Culiacán, 39 en Iguala, 37 en Monterrey y 31 en Zacatecas. Y justo en este estado, vea lo que hacen los pequeños para aguantar el calor. Algunas fuentes públicas de la capital de Zacatecas se han convertido en albercas para los infantes debido a la ola de calor. Los turistas provenientes de regiones templadas a frías son quienes más resienten el intenso calor. Está fuerte, a pesar de que es todavía temprano, pero sí vengo de otro estado y está muchísimo más fuerte. La población zacatecana ha tenido que cambiar sus hábitos cotidianos para lidiar con las altas temperaturas. Estoy en mi casa y ahí me ando en tirantes o así, porque aquí en la calle definitivamente no se puede. El tránsito en la calle se ha visto disminuido. Yo lo que hago es procurar siempre ponerme bloqueador y mantenerme hidratado y no exponerme a las horas más de sol. Las autoridades recomiendan a la población evitar los cambios bruscos de temperatura para evitar los golpes de calor, ya que este ambiente continuará durante los próximos días. Para Imagen, Omar Hernández. No olvidemos mantenernos muy bien hidratados. Hasta aquí la información de nuestro planeta. Cristal, regresamos contigo al otro lado del estudio. Gracias, Adri. Yo sé que es muy tentador ver una fuente y con este calorón, pero cuidado, porque está prohibido. Son cuestiones decorativas nada más las fuentes y además puede traer alguna infección, algún tema de salud, problema de salud. Así que atención, cuidado con los niños. No, no se confíen, no nos confiemos. Y ahora vamos contigo, Rodrigo Pacheco. ¿Qué tal con la inflación? Se iba bajando, ¿no? Pues eso parece, mi querida Cristal, va bajando poco a poco la inflación. Hoy se dio a conocer el dato de mayo y tuvo una variación negativa, es decir, bajó 0.22%. A tasa anual se ubica en 5.84%, que es el nivel más bajo de los últimos 22 meses. La inflación núcleo, que también se llama subyacente, descuenta las partes volátiles, es decir, es la que más sentimos en nuestros bolsillos, se ubicó en 7.39% en comparación anual, tuvo una variación de 0.32% hacia arriba. A nivel ciudadano, cuando uno va al súper, aquí vemos, por ejemplo, alguno de los elementos que más subió en estas tablas. Por ejemplo, la papa está 41% más cara que hace un año, la naranja 36%, el huevo, qué decir, 20% más caro, le ha pegado todo el tema aviar, y el azúcar 16% más cara. Sin embargo, hay cosas que han ido a la baja, por ejemplo, colchones, los famosos colchones, fierro viejo no, los colchones nuevos, 0.11% han bajado. Los aviones, la verdad es que depende a dónde vuele uno, pero se supone que los boletos de avión, 7% más baratos. También ahí estamos viendo el gas natural, que ese sí ha bajado muchísimo, 19%, y el gas LP de los tanques también ha bajado 27%, eso sí que ayuda a los bolsillos. No lo vemos en el súper, pero al menos sí lo sentimos en los monederos, bolsillos, bolsas, etcétera. Así que hay los datos, que ayuda mucho, por cierto, el tipo de cambio, que hoy cerró en 17.39, casi igual que ayer, todavía niveles pre-Trump, ya no digamos pre-pandemia, la verdad es que es extraordinario el tipo de cambio, porque buena parte de lo que consumimos viene de importación, por ejemplo, el maíz amarillo, etcétera. Así que eso también ayuda a la inflación, aunque de alguna suerte, le impacta negativamente a las exportaciones, pero yo prefiero tener un peso fuerte que exportaciones un poquito más competitivas por un peso débil. Muy bien, pues entonces este, por ejemplo, el tema de los aviones, los boletos de avión, que han bajado entonces, decíamos, ¿verdad? Pues eso dice, la verdad es que yo personalmente no lo he visto mucho. Sí, no se siente mucho que diga. Pero bueno, pues a lo mejor son los retrasos que también no ayudan tanto, pero bueno, de acuerdo al Inegi, que sí tiene una buena metodología, pues han bajado 7%. A veces tiene que ver también la etapa estacional, ¿no? Por ejemplo, si hay Semana Santa, digo, ahora no se compara mayo contra mayo, pero sí que eso puede llegar a influir. Las temporadas. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Rodrigo. Gracias, Cristal. Banco Multiva presentó El plan de auxilio a la población civil en casos de desastre es un instrumento que tiene la Sedena y que se activa hasta siete veces al día. Imagínese usted, ¿en qué casos se aplica? Vea esto. En la última hora, ya lo desviamos al área exacta. Algún incendio, alguna inundación, explosiones, choques importantes. Tenemos, le digo, un promedio de siete eventos diarios. En la presente administración, el plan DN3ES ha aplicado 7,850 ocasiones y se han brindado 48 ayudas humanitarias a 23 países. El caso más reciente fueron los terremotos de Turquía. Participó del 7 al 16 de febrero. Tuvimos cuatro personas rescatadas, 37 cuerpos recuperados. Se removieron grandes cantidades de escombros, 65 metros cúbicos y se trasladaron 8.5 toneladas de víveres. En el interior del campo militar número uno, general Álvaro Obregón, permanece de guardia a las 24 horas del día la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre con binomios caninos. Está organizada por aproximadamente 750 elementos. Puede incrementarse para hacer frente a cualquier desastre. El plan DN3E está integrado por tres fases. Durante el incremento de la actividad volcánica del Popocatépetl, el personal militar fue desplazado a las comunidades cercanas al cráter y por suerte para todos no se pasó de la primera fase. ¿En qué consistió la fase preventiva? En las reuniones de coordinación con todas las dependencias que participan. Concientizar a la población, limpieza de vías de comunicación, revisión de los posibles albergues que fuera necesario emplear. Para Imagen, David Vicenteño. Mire, apenas el 31 de mayo le contamos aquí sobre el caso de Jandret. Ella fue víctima de despojo aquí en la Ciudad de México. Un hombre le quitó con documentos falsos, apócrifos, un inmueble que ella heredó legalmente después de ganar por todas las vías legales y hasta encadenarse al edificio. Hoy, a ocho días de esa transmisión que tuvimos aquí para ustedes en Imagen Noticias con esta denuncia, finalmente, Jandret recuperó su inmueble. Gracias a Dios las autoridades están respondiendo y están haciendo su trabajo. Hoy tocó hacer el desalojo con el auxilio de la seguridad ciudadana, del actuario, de la Secretaría de Gobernación. Gracias a Dios que están apoyándonos y primero Dios tomaremos posesión de la casa al día de hoy y podrá regresar mi familia a su casa. Se los agradezco mucho. Gracias por todo. La justicia se hizo presente. Felicidades a Jandret y gracias a las autoridades que atendieron el llamado que aquí le hicimos en ese momento. Y también en la Ciudad de México, Omar García Jarafuch informó sobre la detención de 15 personas, esto por los delitos de extorsión, fraude y distribución de drogas en las alcaldías Gustavo Amadero y Cuauhtémoc. El secretario de Seguridad Ciudadana detalló que tras varios cateos se logró desmantelar un call center utilizado para extorsionar. Los operadores tienen un pequeño guión de cómo continuar con la estafa, cómo iniciar la estafa y cómo continuar con esto, pidiéndoles primero cosas tan sencillas como su nombre, dónde tienen su cuenta de banco, después pidiendo información bancaria que con un depósito podían obtener otros créditos. Perdón, era seria la información, pero es que esta pluma que vio es de Mariana H. Ya quería decir mi aparición. Pero me encantó porque hizo así con la pluma y luego quiso meter reversa, ¿no? Entonces, ¿para qué, Mariana? ¿Cómo está? Así como, mis, mis, ya, yo, por favor. Oye, bueno, con una muy buena noticia que acaba de salir, la alineación del cartel Corona Capital va a ser el 17, 18 y 19 de noviembre, le falta mucho. Ahora hay que ahorrarle, no está barato. ¿En cuánto va a estar? Como, digamos que empiezan por ahí de 4,300 y luego ya si quieres el paquete acá vas a gastarte unos 35 baros. Ah, no, pues a quién le sobran, ¿no? Hay que ahorrarle. Mariana, sí, sí, sí. Sí, claro. Mi quita pesar es H. Oye, sí, con mucha emoción este cartel que ya es una institución el Corona Capital en la Ciudad de México. Sí, sí, la verdad es que sí, así que vaya haciendo su aburrito ahí echándole al cerdito. Yo te he dicho, Cristal y al auditorio, que en temas culturales o de literatura no todo siempre feliz porque este país es así. Ojalá, ojalá. pero tenemos muchos contrastes. Este libro, Las Rastreadoras, de Tania del Río, imagínate el término Mujeres Sabueso en el Infierno de un País que Siembra Cuerpos. Y sí, así se llaman las mujeres sabueso que se inventan técnicas de manera empírica para buscar los cuerpos de sus hijas, de sus hijos, de sus primos. Y que tienen que recibir además amenazas por parte del crimen organizado que les disgusta que anden haciendo estos rastreos, ¿no? Ya hemos visto algunos comentarios por parte de algunas lideresas de estos movimientos. Muchas mujeres, sobre todo mujeres, que están al rayo del sol durante horas y horas, se acompañan entre ellas, algunas encuentran el cuerpo, otras encuentran un hueso, otras no encuentran nada. Y qué triste tener que decir esto, pero al menos hay quienes encuentran algo, ¿no? Porque hay familias que tenemos algún ser querido desaparecido y que jamás encontramos absolutamente nada. Por eso es importante informarnos, Las Rastreadoras es un libro importantísimo, es duro, duro de digerir, pero es la realidad también de nuestro país, así que aquí está la recomendación. Perfecto, me encantó la recomendación de hoy, gracias, mi querida Mariana. Gracias a ti, Cristal, hasta el jueves. Y vamos con Toluca, Toluca, de verdad que la situación está triste para los animalitos, ellos están incumpliendo con la protección a los mismos. Vean nada más estas imágenes. El ayuntamiento, que está a cargo de Raimundo Martínez, está violando con esto el artículo 6 del Código para la Biodiversidad del Estado de México. ¿Por qué? Porque este código prohíbe el uso de cualquier tipo de vehículo que utilice animales en ciudades y él, mire, no hace nada desde el cierre de calles del Centro Histórico, hacen este cierre, los fines de semana empezaron a operar este tipo de atracciones turísticas y bueno, el alcalde, bien, gracias. Para ti también, en Chihuahua fue reinaugurada la unidad básica de rehabilitación para personas con discapacidad permanente o temporal, para aquellos quienes necesiten atención de terapeutas y rehabilitadores físicos. La gobernadora María Eugenia Campos encabezó este evento ahí en el municipio de Carichí. En otros temas, la Secretaría del Bienestar ya inició con el registro de solicitantes de la pensión para personas con discapacidad. Atención, si usted es una persona con discapacidad, el trámite se va a realizar hasta el próximo 30 de junio en Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas. ¿Qué hay que hacer? Presentar su acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, certificado de discapacidad y un comprobante de domicilio. Y al regresar de la pausa, ya hay fallo por la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y tenemos toda la información. Y mire, vamos con el tema de la contienda presidencial, porque diversos grupos de mujeres respaldaron a Claudia Sheinbaum como candidata de Morena para buscar la presidencia el siguiente año. Las representantes consideraron que la jefa de gobierno construirá un país más justo y equitativo. ¿Qué dice usted? Mientras, le platico, la ministra Yasmín Esquivel no plagió su tesis de licenciatura o al menos así lo determinó una jueza de la Ciudad de México. Su defensa señaló que la resolución fue el resultado del estudio de todos los dictámenes en el llenado de documentos, grafología y peritaje en línea del tiempo. Y hace unos minutos la UNAM pidió a Yasmín Esquivel que desista de los litigios existentes y que permita al Comité de Ética concluir su trabajo académico para entregar el dictamen sobre su tesis de licenciatura. Y con esto llegamos al final de la emisión informativa de hoy, jueves, antesala de fin de semana. Recuerde que mañana tenemos una cita con las noticias. Lleguemos puntuales aquí a Imagen Televisión a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde en el 3, le esperamos aquí en Imagen Noticias.